¡Muy permiso! Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. En el trayecto voy a pescar, para dividirlo y volver a vivir. Quiero llevarse canta a mi barco, que no me quiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo quiero tener un millón de amigos.